¿Qué pasó, Vanessa? Se paró. No, mi tía no lo es. ¿Eh? ¿Dónde está? No, porque mi tía no es. ¿Quién es ese guapo? Sí. ¿Quién es ese guapo? ¿Quién es ese guapo? ¿Quién es ese guapo? ¿Qué? ¿Quién es ese guapo? ¿Ya nos escuchó tu música? ¿Cómo fue que se le hagan? ¿Está grabando? ¿Está grabando?